Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo videoblog hablando de letras, unas opiniones generales de lo que me pareció el E3, de los juegos de letras y de las conferencias en general Bueno, ya lo siento no haberos traído antes, quería hacer una especie de recuperación con los momentos más esperados, bueno, los momentos más esperados no, las reacciones a los juegos y tal Pero bueno, al final pues por trabajo y todas estas cosas no voy a poder hacer, con lo que doy mi opinión y punto Me apunte un poquito a los juegos que más me gustaron o más me llamaron la atención, no quiere decir que sean los mejores juegos, simplemente que igual, por poner un ejemplo Pues igual, los juegos de estrategia no me gustan tanto o no me atraen tanto, pues entonces no me interesan tanto, entonces no es que sean mejores o peores Sino que los que más me atrajeron, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Voy a empezar con una opinión general del E3 y quiero también que pongáis vosotros en los comentarios A ver qué os pareció, ¿no? Las conferencias, cuando hablo de conferencias no hablo de juegos en sí, hablo de la conferencia en sí, o sea, de las... De cómo presentaban, ¿vale? Porque mucha gente yo puse en Twitter que hubo unas conferencias que me encantaron y me dijeron Joder, pero si no se han presentado gran cosa, pero no hablo de los juegos en sí, sino de la conferencia, de cómo lo presentaron y cómo lo organizaron todo, ¿vale? Entonces, bueno, la primera de todas fue EA, la verdad que EA no me gustó mucho, porque... Bueno, es que es lo de siempre Entiendo, entiendo que tengan que tener su parte de FIFA, su parte de deporte, su parte... Entiendo porque es gran parte de sus ingresos Es que lo entiendo, ¿vale? Pero claro, la gente que vamos buscando juegos nuevos, presentaciones nuevas, pues... Raya un poquito esa parte, ¿no? Y al final es media hora, o no sé cuánto se pasaron media hora, 40 minutos ahí, pues hablando lo mismo Intercalaron ahí fútbol o fútbol americano con otros juegos y bueno, al final, pues hicieron lo... Bueno, intercalaron como todos los años al final Y no me resultó atractivo la conferencia, pero sí que me quedo con tres cosas, pero diría que eran cuatro juegos, no sé por qué tengo apuntado tres Me falta uno, me falta uno que no tengo apuntado y no sé cuál fue, la verdad... Eran cuatro, sé que eran cuatro, ¿eh? El primero que me llamó mucho fue Need for Speed, ya sabéis que salió el trailer antes y todas esas cosas Pero a mí los juegos de Need for Speed me encantan, este último tiene una pinta a todo gas que me encanta El tuning sigue en activo, las persecuciones, habrán, parece, misiones robando coches en los camiones, algo tipo a todas y todas estas... A todas y la verdad que me encanta y después lo que más me gustó es que como había todo coches ardiendo por el camino Tenías que esquivarlos, eso es lo que más me gustó, el hecho de que parezca una película de acción, ¿no? Que haya todo, todo... Bueno, pues el camión se llevó a todos por delante y todos restos por el camino, ¿no? Eso me encantó, la verdad Y la verdad que me gustó mucho y seguramente será una compra segura Y además me parece que han quitado el DRM, han aprendido de que... Bueno, el anterior no funcionó muy bien Yo creo que por el DRM, así que, bueno, me alegro mucho El siguiente fue A Way Out, la verdad que un juego que no me esperaba, esperaba, chaval, esperaba No me esperaba el juego y me encantó Es cooperativo online y offline, o sea, en pantalla partida Y va sobre escaparse de una cárcel y, bueno, y es... Tiene un toque ochentero, me parece... Bueno, así, un ochentero La verdad que me encantó, o sea, es que... Me encantó Además, acababa de terminar de ver la serie de Prison Break y la verdad que... Me moló, me moló a saco Me moló a saco y será seguramente compra segura, pero casi seguro Y después tenemos el... Eh... Ah, el Battlefront 2 ¿Por qué? Ah, vale, sí, ponía en trepantesis, vale Battlefront 2, un juego que... A ver... No me llama de eso que digas ¡Wua! ¡Qué juegazo! No, me llama porque me encanta Star Wars Quiero ver cómo es la campaña, porque tengo dudas A ver cómo... Qué será la campaña Ya sabemos de qué va entre la sexta y la séptima película Pero... Mmm... No es un juego que diga ¡Wua! ¡Me encanta! Los gráficos son brutales Y el Star Wars es brutal, o sea, a mí me encanta Star Wars Pero hay algo de juego que me... 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 No sé... Me... No sé... No es que sea mala sensación, eh Sino que no tengo ese... ¡Wua! No sé, no sé lo que... Pero bueno, espera, un momento Quiero buscar cuáles... Espera Presentaciones... Eh... EA... E3... Vale 2017 Quiero ver... Quiero ver porque hay un juego que me falta aquí Y no sé cuál es Sé que verán cuatro A ver, un momento... Ta-ta-ta-ta... Star Wars... Battlefield 1 Vale, bla-bla-bla... FIFA 18 FIFA... Nada Need for Speed que ya hemos comentado Need for Speed Eh... Sí, o sea, A Way Out Que también hemos comentado Me está faltando... ¡Ah! Ah, no, no, eso no es... ¡Ostras! Ah, vale, 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 ya está, ya está, vale Lo borré de aquí de la lista porque después tengo el Andem Ya hablaré del Andem después que tengo en el de Xbox Ya decía yo que eran cuatro juegos, sí Vale, pues eso EA me pareció una... Una conferencia Como siempre Al meter los deportes siempre de por medio Se hace un poco más pesada Pero eso sí No metieron tan coñazo como el año pasado Porque el año pasado sacaron a Pelé, me parece Y bueno, estuvieron hablando un rato con él y todo Y no pegaba mucho, la verdad Este año ha ido un poco más directo Y la verdad que, bueno Ha estado mejor, ha estado mejor, la verdad La segunda Xbox Xbox para mí fue una de las mejores conferencias del E3 Y ya no hablo de juegos ni nada Como conferencia Fue empezar y ta, ta, ta Todo el rato juegos, juegos, juegos Fue una auténtica maravilla Había un montón de exclusivos Sí que me diréis Los exclusivos muchos eran indies Sí, lo sé, ya sé que eran indies Pero da igual Pero muchos de los indies tenían una pinta tremenda Da igual Tenían una pinta tremenda Y no sé, a mí me encantó A mí me gustó mucho Disfruté mucho con la conferencia de Xbox Y para mí fue una de las mejores Empezamos con el Forza 7 Pues Forza 7 60 FPS, 4K Sirvió un poco como entrada La Xbox Xbox One X Como diciendo Mira, la consola puede 60 FPS y 4K El primer juego Pero todos los demás Hay algunos que sí llegaron Pero por ejemplo Assassin's Creed No sale en 4K O hay otros juegos que no salen en 4K Sí que reescalado sí Pero de origen no No está en 4K Entonces El Forza es como Un poco una barrera publicitaria Como decir Mira, 60 FPS es 4K Es como un poco Me resultó un poco Ah Ya me entendéis, ¿no? Entonces me resultó un poco Forzado No sé Es decir Mira, mira 4K 60 FPS Que es lo que Ahora mismo es el Supuesto estándar, ¿no? Que a mí Los 4K Bueno Da igual No voy a discutir sobre esto Pero bueno Pero sirvió como una barrera Un poco publicitaria Como 4K 60 FPS Y es el único juego Que mantiene 4K Y 60 FPS Por lógica Porque es una consola Al final No es un PC de estos potentes Y al final Bueno, pues Las limitaciones técnicas Son limitaciones técnicas Después Metro Exodus Bueno, es Menudos Dos juegazos son El Metro 2033 Y el Last Light Por favor Si no habéis jugado Jugarlo Tenéis las remasterizaciones Para Play 4, Xbox One Y PC Son geniales A mí me encantaron Y este nuevo juego Tiene una pinta brutal O sea, brutal Tengo muchas ganas de verlo Sabemos que no es mundo abierto Pero es que me da absolutamente igual Y de hecho Prefiero que sea lineal Porque estamos viviendo Una época de tantos mundos abiertos Que al final No sé Echo de menos Que sean lineales Los juegos La ostras No sé Echo de menos State of the Kid 2 Es un juego que Bueno Por Youtube Tuvo su fama No he jugado Me atrajo Me atrajo Pero tampoco No es una cosa que digas Necesito ese juego No, sin más Un juego Supongo que divertido Como el 1 Y poquito más No es uno que me atraiga muchísimo El siguiente Pinta brutal Dragon Ball Me cago en la leche ¿Cómo pinta? O sea, es No sé Es el Dragon Ball Que yo creo que todos Estamos esperando Hace mucho, mucho tiempo Había rapidez Ese estilo De los anime No sé Los ataques Los efectos Los giros de cámara Los... No sé Todo O sea, recuerda al anime Y es que es brutal Por fin Por fin Se han encargado De representar el anime De forma Correcta Por lo menos Por lo que hemos visto hasta ahora Veremos cuantos personajes tiene Veremos cuantas habilidades hay Ataques Todas estas cosas Espero que sea una gran cantidad Que sea el juego de Dragon Ball Que por fin digas Dios Esto es lo que quiero Y así Después saquen Mejores Dragon Ball A partir de este Eh... Y bueno La verdad que Compra asegurada O sea, Dragon Ball Me encantó O sea, me encantó Sí que en el vídeo Hay momentos que hay Parece que tiene FPS muy bajos Y la verdad que me preocupa Porque En esos juegos de lucha Necesitas O sea, 60 FPS Vendrían En esos juegos súper rápidos Buah, vendrían súper bien Y no Esas bajadas que había En unos momentos Me... Me... No sé Me llamó la atención ¿No? The Last Light Me cago en la leche Qué juegazo O sea, yo lo vi Y dije Madre mía No he visto cosa igual En mi vida O sea, digo artísticamente O sea, era 3D Mezclado con 2D Mezclado con pixel art No sé Con unas... No sé No lo sé Cómo describir esto Pero Fue Una sensación Al verlo Precioso O sea, era Artísticamente había... Artísticamente había... Había, no sé Mezclado cosas Y me encantó Me encantó Le seguí la pista De muy cerca, eh Sea of Thieves O Thieves O no sé cómo se dice Este no me interesa demasiado Porque es uno de barcos Con piratas Cooperativo tiene pinta De estar bien Lo que pasa Que yo en los juegos Ya sabéis que Multijugador Pues... A Way Out me interesa Porque lo jugaré seguramente Con mi novia Entonces aquí en offline Pues me gusta bastante Pero online La verdad que no No juego demasiado Así que sin más No me interesa mucho Super Lucky's Tale Eh... ¡Ah! ¿Cuál era este? Espera Si lo apunté Es porque me llamó la atención Lo que pasa Que ahora no lo relaciono Con ningún juego Bueno, pasamos No, no... Espera Super Lucky's Tale Espera un momento No, no ¿Eh? ¡Ah! El plataforma Es este de... De Zorro ¡Ah! Vale Este... Sí, me gustó bastante Me gustó bastante Porque Me recordó Ya sé A ver Salvando mucho Las diferencias ¿Eh? Pero me recordó Al primer Jack and Duster Tío No sé O sea La forma de... No sé No sé en qué me recordó Porque no se parece una mierda Pero... Pero... En algo me recordó Y me hizo así la... Dije ¡Hostias! Me gusta Me gusta Es como otro Jack and Duster No sé Me llamó la atención La verdad que una... Visualmente es muy bonito Muy bonito Y el plataformeo parece bastante... Ágil y cómodo No sé Ya se verá Todavía se ha visto muy poquito Pero... Pero ya se verá Crackdown 3 La verdad que... Me esperaba mucho más de este juego La verdad Mucho tiempo esperando Muchas veces En E3 Salían pequeños gameplays Pequeños trailers Muchos años de desarrollo No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado ahí detrás Pero la pinta que tiene Es un poco... ¡Nya! El trailer que enseñaron Normalmente los trailers Te van a enseñar lo mejor del juego Y si enseñaron eso Me parece un poco... Si hubiera enseñado eso En un gameplay Pues bueno Pero no sé No sé Flojito Life is Strange 2 La verdad que el 1 Me encantó Mucho Y este segundo juego Pasa antes de la tormenta Que ya sabréis todos Lo que es la tormenta Si habéis jugado Pero... Pasa... Es justo anterior A la tormenta Según dicen Pues es Before the Storm O algo así Dicen Con lo que es Antes de la tormenta Con lo que es Una precuela Sí es... Sí precuela Eso es ¿Vale? Pues nada Sale muy... Dentro de muy poco Con lo que le seguiré La pista de cerca Shadow of War Un juego que Tengo muchas ganas de jugar El primero El Shadow of Mordor Me gustó muchísimo Y a pesar De lo que la gente diga Me encantó el Quick Time Event Del final Porque soy... Soy... En ese sentido Soy uno de los que piensa Que los jefes finales No siempre tienen que ser Los más fuertes Me explico Eh... Muchas veces Eh... La evolución lógica De dificultad De un juego Pues es Como... Imaginaos Como una línea recta Hacia arriba ¿No? Y al final Está el jefe final Que es el más difícil De vencer Pero a mí me gustan Esos juegos Que llegas al jefe final Por ejemplo Que es Yo que sé El líder De una mafia De no sé dónde Imaginaos ¿Vale? Pero es el líder De la mafia Es... Eh... Si le metes un balazo En la cabeza Aguanta lo mismo Que si le metes El balazo En la cabeza A un tío normal Por la calle Entonces me gusta Que el jefe final Eh... No sea el más duro Siempre O sea En juegos Como por ejemplo Pues yo que sé Imaginaos Eh... Spiderman Ponemos un ejemplo ¿No? O Batman Pues es normal Que el jefe Igual sea el más duro Porque es Son como Eh... Mutaciones Vamos a decir ¿No? Son gente Que ha... Que tiene como Poderes O tal ¿No? Es lógico Que sea el más fuerte Pero en juegos Como... Bueno En Shadow of War En Shadow of Mordor Tiene su lógica Que es... Porque es Sauron Y tal Pero me refiero Que el hecho De que No siempre El final El jefe final Sea El más duro El combate Más largo El combate El hecho Que no No lo sea Me resulta atractivo Me... Me... Es como que No es como La mayoría de juegos ¿No? Entonces me... Me resulta atractivo Entonces el quick time event En final Dije Joder Pues yo que sé Aquí me espera La típica batalla Final De media hora Pegándole hostias Y no sé qué Y pues un quick time event Que... Y me gustó Y me sacó De esa línea Y me gustó Me gustó No sé Pero bueno El 2 tiene una pinta brutal Han mejorado el sistema Nemesis Eh... Bueno El tío ese de... El... El orco ese Que le... Que le... No sé cómo Que la abduce No... Que le... Ay... No sé No sé cómo decirlo Hay un poder Que lo que hace es Que al enemigo Lo conviertes tu amigo Entonces cuando lo convierta Al amigo ese momento Ahí chistoso Que hubo Me gustó mucho La verdad Pero bueno Eh... Luego teníamos Ori 2 Precioso Ori 2 Precioso O sea Increíblemente bonito Eh... La verdad que Os recomiendo ver el trailer El gameplay trailer Porque es súper 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 Bonito Colorido Eh... Artísticamente Un 10 Vamos Y por último Que es el que no he mencionado antes Es el Andem Que es... Eh... Salió en la conferencia Xbox El gameplay Y este es el juego Que más... Más... Irregular... Irregularidades Emocionales Me hizo sentir En el trailer Os explico Qué quiero decir con esto Empecé el trailer Vale Gráficamente Pintaba brutal Digo Buah ¿Qué es esto? ¿Era Bioware? O sea Bioware Nunca defrauda ¿No? Bueno Muchos diréis Mass Effect No sé qué Bueno A mí No me ha defraudado Mass Effect A mí ¿Vale? Entonces Era Bioware Se veía que te cagas Estaba súper emocionado Bioware siempre ha hecho juegos de un jugador Se ponía en un traje Super ciencia ficción No sé Me estaba encantando todo ¿No? Entonces Mi hype estaba por las nubes Y de repente Salieron al exterior Y había más personas Con lo que era multijugador Ya no me llamo tanto Ya dije Uh Multijugador Ya Se me bajó un poco el hype Pero Aparte Ahora comento todo El apartado gráfico Los efectos La climatología Todo eso Ahora lo comento Pero Pero De principio a final Del trailer No se explicó nada De la narrativa De la profundidad del personaje No se explicó No se dio ni siquiera pistas Y eso me preocupa ¿Sabes por qué? Y eso es lo que más Bajón me pegó Porque Parece que es un juego Muy De jugar como en amigos Y que han descuidado Un poco su narrativa Porque por ejemplo Si me dices Mira Esta tía Yo que sé Es el líder De una Yo que sé No sé Me da igual Es el líder De una secta No sé qué Por poner un contexto ¿Vale? Pero al no haber contexto O yo que sé Igual no lo entendí Igual estaba en inglés Igual no lo pillé del todo Pero no había un contexto narrativo Simplemente Me pareció más Un gameplay De mirar Cómo se ve el juego Que de contexto narrativo Entonces Me resultó un poco Joder Me subió mucho el hype Más que por los gráficos Por la ambientación Y después me bajó Por el multijugador Y me bajó todavía más Porque Se dejó de lado Totalmente Esa parte de la historia ¿No? Se enseñó simplemente Los efectos Que por cierto Son brutales No he visto nada parecido Pero Nunca Estoy seguro O sea Estoy completamente Seguro Que es una consola No lo mueve Ni siquiera a 1080 Y dijeron a 4K Pero no lo mueve Ni siquiera a 1080 Y eso Vamos Os lo aseguro Un PC Empezaríamos hablando No sé Si coges un PC De 6.000 pavos Pues igual Yo que sé Te mueve Yo que sé Pero Ya te digo Que una consola Ni a 1080 Te mueve eso Así tal como estaba ¿Eh? Imposible O sea Yo lo que vi ahí era No sé Sobre todo Cuando empezó La tormenta Empezaron los árboles A romperse A caerse No sé No sé Yo flipé en colores Pero es un juego Que al no haber Al no haber Mostrado nada Sobre personajes Sobre la historia Sobre He perdido totalmente El hilo Del juego Luego sí Si traen otro trailer Y explican todo Y hay una Una narrativa Super profunda Y tal Me lo compro seguro Pero vamos Me pareció muy centrado En multijugador Y eso me preocupa Vale pues Xbox Me pareció una conferencia Muy muy buena Y Y poco más Fueron Bueno El ritmo fue brutal Y fue la leche Luego llega la decepción Del E3 Que es Bethesda La verdad que yo Buah Estaba emocionadísimo Por Bethesda Me levanté A las tantas de la mañana Me jodió todo el puto día Porque estaba súper cansado El resto del día Pero Me levanté Y la verdad que fue una decepción Solamente Bueno Tengo tres anuncios aquí Que valen la pena Pero vamos Todo demás Lo de No sé No me pareció No sé Fue una conferencia De 40 minutos Súper corta Que metieron cosas que No sé El Skyrim de nuevo Tío El Skyrim Madre de Dios Ese juego Tío Eso Lo está exprimiendo Madre Bueno da igual No me gustó mucho La de Bethesda Muy mala Y Pero los tres anuncios Que me gustaron mucho Fue La de Dishonored Que es una expansión Juego independiente Juego independiente No es un DLC Con lo que Brutal La pinta que tenía ese trailer Era brutal El Dishonored 2 Me encantó Uno de los mejores juegos Que jugué Bueno que he jugado De esta generación Y lo voy a comprar seguro Devil Within 2 Por lo que se vio Los bordes negros Ya no existen Por lo que se vio La cámara parece que Se ha arreglado un poquito más Y veremos a ver Si el rendimiento Porque en el 1 Tanto la cámara Como los bordes Como el rendimiento Me jodieron totalmente La experiencia del juego O sea Me jodieron totalmente La experiencia del juego Y eso que el juego No era malo Pero me jodieron totalmente O sea Salí Salí súper mal O sea La sensación que me dio el juego Súper mala O sea Y eso que el juego Ya digo No era malo el juego Pero No sé Y esta segunda parte Parece que Que va por buen camino Han arreglado las cosas Que no gustaron Y bueno Veremos ¿no? Después El último anuncio Fue Wolfenstein Buah Si Si sois seguidores De este canal Y de De mi Sabréis que Wolfenstein Me encantó Tanto en la expansión Como juego independiente Como el El Wolfenstein De New Order Me encantaron Y la verdad que es Brutal O sea Brutal el anuncio Fue increíble A mi me encantó Y No sé Sin más Me encantó Así que quitando esos tres juegos La verdad que la conferencia Muy 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 floja Luego llegó Ubisoft Que Ubisoft la verdad Para mi hizo una conferencia Muy muy buena Claro No tiene tanto No tenía tantos juegos Como Xbox y Play Que al final Xbox y Play son Son empresas Que tienen Desarrolladoras Un montón de desarrolladoras Pero Ubisoft es solo Ubisoft O sea que Todo es como una casa solo ¿No? O sea Que es Que tiene mérito sacar Bueno Tiene mérito lo de EA Tiene mérito lo de Bethesda Y lo de Ubisoft Que tengan tantos juegos En su repertorio Para ir al E3 ¿No? Entonces Empezamos con Mario y Rabbit La verdad que Un juego que Visualmente Precioso Es un exclusivo Que por fin llega Para esto Para Para Nintendo Switch Para que aumente su catálogo Pero a mi A mi Esto es Mi opinión Los juegos Los juegos Tipo Estrategia Como mostraron No me Interesan Pintaba muy bien Al que le guste Juegos tipo XCOM Y todas estas cosas Le encantará Fijo O sea Seguro Y bueno Pues aprovecharlo vosotros Que A los que os guste Tenía muy buena pinta Pero a mi No me interesa demasiado El tipo de juego que es Assassin's Creed Origins Madre de Dios No habré gritado más En la conferencia Bueno Igual si Con Spiderman Pero bueno El Assassin's Creed Llevaba muchos años Desde Assassin's Creed 2 Que quería un Assassin's Creed En Egipto Por fin Lo han metido en Egipto Y justo ha sido Después del parón O sea Me refiero al parón De que Han trabajado más De la cuenta Este juego Entonces Justo coincide El juego que quería Con el parón Con los cambios Con todo Y ya tengo reservada La edición coleccionista Con lo que Ya la tengo ya En casita Con lo que bueno Tengo muchas ganas De juego Pinta muy bien El hecho de Mira Hay una cosa En los juegos de sigilo Sigilo me refiero No que solo sean de sigilo Sino pues Como un charte también Aunque no sé Aunque no penséis También tienes sigilo Y tal Pero el hecho de poder Agacharte tú Cuando quieras Porque un charte Por ejemplo Se agacha automáticamente En ciertos sitios Y eso me molesta Porque no puedo Agacharme yo Donde quiera Y en este Assassin's Creed Te puedes agachar Donde quieras Y eso es un detalle Es una tontería Pero es un detalle Que para mí Jugablemente Gana A saco Un charte Simplemente con el detalle De poder agacharte Donde quieras A mí Me hubiera resultado Muchísimo Más gratificante Vamos a decir Y bueno Este Assassin's Creed Pues lo tiene De Crew 2 El trailer Tenía una pinta brutal El trailer Tiene aviones Tiene carreras De carreras De circuitos De circuito Te sales a la calle Carreras urbanas Tenías No sé Tienes de todo La verdad que Tiene una pinta Pero después Enseñaron un gameplay Y parece que Las físicas de los coches El comportamiento De los coches Todas esas cosas Sigue siendo demasiado De Crew 1 Y de Crew 1 En ese sentido No me gustó Nada En el comportamiento Del coche Pues eso Las físicas De choque No me gustó Nada La sensación De conducir El coche En sí No sé No me gustó No parece que Tuviese peso El coche No sé Y en The Crew 2 Parece por el gameplay Que vi Que está un poco Las mismas Con lo que Un poco pena La verdad Me da un poco pena Porque la pinta Que tiene es brutal O sea La ciudad Los vehículos Los tipos de circuito Me gustan muchísimo Pero La sensación al jugar No me gusta nada Far Cry 5 Me gustó Me gustó Far Cry 5 Me gustó Porque A ver Sé que es un poco Lo mismo Pero por lo menos Mira Por lo menos El hecho De que la interfaz Ya no sea El de los 3 o 4 Anteriores Far Cry Ya me ha hecho Cambiar un poco El chip O sea El que sea más limpio La interfaz Y todo Me hizo cambiar El chip El que no haya Ese típico Esa flechita De detección Ese No sé Me hizo cambiar El chip La localización Me gusta mucho Muy 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 colorido Todo Los típicos animales De Far Cry Todo eso A mi La pinta que tiene Me gustó Eso si Jugablemente Pues no se enseña Nada nuevo La verdad O sea Es lo mismo Mismo De los últimos juegos Pero bueno A mi me interesó Si me A ver Si cambian un poco El concepto Siguiendo con la jugabilidad De los anteriores A mi no me molesta Mientras cambian la puta interfaz Que es que No sé como No O sea No sé como pueden dejar La misma interfaz Durante 4 juegos enteros La verdad Que no lo entiendo Pero bueno Ese es otro tema A mi me gustó La pinta que tiene Y esperemos que en los siguientes gameplays Salga Salga algo más interesante Beyond 2 Beyond God Unable 2 Esta fue la sorpresa Esta fue la sorpresa De Ubisoft La verdad La verdad Que nadie esperaba Que este juego saliese Vamos Este año Bueno Ni este año Ni otro año Porque era ya un mito Vamos Como que Ya no iba a existir ¿No? Y salía un trailer Que era la leche Pero bueno Salía un trailer Cinemático Yo creo que Le falta muchísimo tiempo De producción Al juego Esperemos que sea bueno Yo hace muchos 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 años No sé 10 12 13 14 No sé cuántos años Jugar al primero Ya casi ni me acuerdo Me acuerdo que me lo pasé pipa Eso me acuerdo Pero vamos Del juego en sí Me acuerdo de ciertas cosas Pero no No de todo Entonces muchas ganas De que saquen este juego Y la verdad Que una conferencia Muy muy Bastante buena Bastante buena Sony 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 Para mi La conferencia La conferencia Fue muy buena Porque empezaron Y ta 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 Como Xbox Todos juegos Todos juegos Todos juegos Sony Por encima de Microsoft Tiene un catálogo Brutal O sea En lo que es Triple A Exclusivos Sony Aplasta Microsoft O sea Me refiero en cantidad O sea Es aplasta Pero que ha pasado Que yo creo que la gente Yo Y yo también Nos esperábamos Gameplay de Last of Us 2 A un gameplay A una IP nueva Yo me esperaba Que un gameplay De Cyberpunk Me esperaba Me esperaba también Red Dead Redemption Me esperaba No se Me esperaba Muchos juegos Y salieron los juegos Que ya están confirmados No enseñaron Bueno Espera No no Si que enseñaron Alguna cosilla nueva Si Pero A ver Si veo Objetivamente La conferencia O sea Veo la lista Y la veo Objetivamente Es una conferencia La hostia Es de la leche La conferencia Pero la sensación Que me quedó Después de la conferencia Fue un poco De decepción Pero ya digo Lo veo aquí Los juegos que lanzaron Todo Ta 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 Y me Es que es una conferencia De la leche Es brutal La conferencia Pero no se Me quedó un poco Así así Y por cierto No se ha presentado El supuesto portátil De Play 4 Esta consola portátil Pensaba también Que se iba a presentar Y yo creo que La decepción Más que por parte De Sony Fue por parte nuestra Por tener tanto hype En la conferencia De Sony Yo creo que Fue culpa mía El esperar Tantas cosas ¿No? Porque lo que enseñaron Es brutal O sea Es brutal Empezamos Uncharted Que pinta tiene El maldito Uncharted De la expansión El juego independiente De Uncharted Que sale en agosto Madre de Dios Mira Me pasé de Xbox A Play La anterior generación Tengo las dos Pero Me pasé de una a otra Por Uncharted Y no me arrepiento Es que tiene una pinta Brutal Y ahora por cierto Para los que digáis En verano Me va a pillar seguramente La Xbox One Con lo que tendré Todo el cúmulo de consolas Así que No hay Yo no soy de nadie Yo simplemente disfruto De los juegos Que más me gustan Y punto Vale Entonces voy a tener Todas las consolas Así que Nadie puede decirme Nada de Que eres no se que Que eres no se que Porque es que Estas luchas Son absurdas Y me da pena El tener que Recalcarlo en el vídeo Pero vamos Tengo que hacerlo Porque ya se que Hay gente que Saltará Horizon En la expansión Ciertamente A mi Me gustó Pero no me atrajo Nada No me atrajo Porque un charter Por ejemplo Una expansión Me apetece mucho Pero Horizon No se Terminé el juego Y lo terminé bien Me gustó mucho El juego Y lo terminé No se Es como que Terminó el juego Y me gustó Pero ya está Ahí terminó Entonces Presentaron Pero no me No me pareció Mal Pero tampoco Days Gone Este juego De zombies Wuuu Parece una mezcla Entre The Last of Us Pero Mundo abierto No se Con vehículos Civilizaciones No se No se El año pasado A mi Me atrajo Dije Buah Está bien Está bien Pero este año Me tiene Me tiene loco No se si es porque Me apetece ese tipo de juegos O porque estoy esperando El juego de Supervivencia Definitivo O sea me refiero No supervivencia De The Last of Us Me parece impresionante Pero me refiero Supervivencia En tan mundo abierto Y todas estas cosas Y yo creo que todavía No hemos tenido ese Ese DayZ Por ejemplo Pero bien hecho O sea Ya sabéis a lo que me refiero Entonces Este me Me resulta Me parece Que es Ese DayZ Perfecto Que No perfecto Pero ese DayZ Que estoy esperando Ese juego de supervivencia Ese Con vehículos Armas Sigilo Con No se Me gustó mucho No se Me gustó mucho Y lo voy a comprar casi seguro Monster Hunter Para los que os guste Vamos Estaréis Que trinéis A mi Personalmente No es una saga Que la siga mucho Con lo que Sin más Lo he puesto aquí Porque se que Os mola un montón A un montón de gente Vale Pero sin más Tampoco es que siga mucho Pero fue un anuncio También gordo O sea Todo lo que hemos hablado ahora Son anuncios bastante gordos O sea Todos son expansiones No DLC Sino expansiones Y juegos Nuevos Y juegos Todo exclusivos O sea La verdad que brutal Shadow of Colossus Madre de Dios El remake No remasterización Remake De Shadow of Colossus Pinta brutal O sea Yo la verdad Lo que vi Me atrajo muchísimo Y la verdad que Con muchas muchas ganas De jugarlo Porque Bueno Fue un juego De esos que Que No sé Lo tienes ahí En el recuerdo Cuando lo jugaste Esos colosos gigantes Que había Eso sí Las sensaciones Que me da Esto ya es una cosa Que recuerdo Espero que me muero Esto mucho El ventilador Que ahora me he dado cuenta Que está echando para aquí Madre de Dios Yo también Espera un momento Vale Mejor así Que no vaya directamente Al micro Yo me acuerdo que Se me hacía un poco El mundo vacío Pero cuando llegaba A los colosos Me acuerdo que Era espectacular La batalla Entonces Tengo un Un recuerdo Super bonito Del juego Muy Muy estético Muy bonito La verdad que No sé Tengo muchas ganas De rejugarlo Sí Rejugarlo Call of Duty Segunda Guerra Mundial Muy buena pinta Muy muy buena pinta Pero no sé si voy a comprarlo Porque es que tengo una cantidad De juegos para comprar Y tengo que seleccionar Al final O sea Tengo que elegir Unos u otros Y al final Tengo el Devil Weehen El Warfenstein La Assassin's Creed El Far Cry Es que hay un montón No sé Es que hay un montón En octubre y noviembre Salen una barbaridad De juegos Pues eso Una pinta genial Call of Duty Yo creo que gustará mucho A los fans Esta 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 entrega Y va a vender como churros Yo creo que esta entrega Siguiente God of War Madre de Dios God of War God of War ¿Qué decir de esto? Esto es Lo que Santa Mónica Studio Hace Es una verdadera burrada O sea Es que es Absolutamente increíble No tengo palabras Para describir este juego Porque Artísticamente Me encanta Jugablemente Tiene una pinta Increíble Porque mucha gente dice Ya no es No es God of War Pero a mí El cambio me resulta Súper agradable O sea Me gusta mucho Así que Espero que esto Se esté grabando Bien Me parece que estoy grabando Con la calidad baja Y me jode Pero bueno Ya que he hecho No sé cuánto llevo Así que Pues eso God of War Detroit Me encantó Me encantó también Las decisiones que tienes que tomar Cómo repercuten Según lo que haces En la trama Luego no sé Si tendrá Mayor o menor Importancia Pero bueno La verdad Que una pinta brutal Y Spider-Man 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 El juego que más esperaba De este 3 Sabéis que soy Gran fan De los superhéroes Rocksteady Está trabajando En un juego De superhéroes Y tengo unas ganas De que presenten También Del copón Ya sabéis Que Marvel Ha dicho Que va a trabajar En los juegos De superhéroes A tope O sea Pero sacar Unos buenos juegos Yo creo que es El momento De los superhéroes Ahora va a empezar A salir juegos De superhéroes A saco Pero buenos O sea Me refiero Y este es el momento Para mí Que voy a vivirlo Que te cagas Porque me encantan Los superhéroes Y Spider-Man Tiene una pinta Brutal O sea Increíble Solamente con que haya Luego trajes alternativos Mira Además de los trajes alternativos Estaría bien Que pudieses Desvestirte Y vestirte En la calle O sea Esconderte en un callejón Que nadie te vea Y Y vestirte Y si te ve la gente Imagínate Que te reconocen O cambia de historia Buah Sería brutal Sería brutal Sería brutal Pero bueno Eso no va a ocurrir Así que seguramente Vamos a dejarlo ahí Pero sería brutal Y luego No sé por qué No tengo apuntado De Nintendo Igual no habría guardado El blog de notas O no sé Que leches he hecho Pero bueno No lo sé Pero bueno Nintendo A ver Esto es mi opinión ¿Vale? Esta es mi opinión La gente está Que se vuelve loca Con Nintendo Y a mi me pareció Una conferencia Conferencia No hablo de juegos Conferencia Conferencia vídeo Bastante Mala Bastante mala En el sentido De que Presentaron Sí Algunos juegos Metroid Y Pokémon RPG Madre de Dios No sabéis Lo que llevaba Esperando un Pokémon RPG Y un Metroid Prime Un montón de tiempo Me encantan Son sagas Que desde pequeño Me han acompañado Pero Lo presentaron De una forma Muy cutre De una forma En la que Me da la sensación De que estaban Transmitiendo un mensaje O a mi me transmitieron Un mensaje De No tenemos Apenas nada Pero necesitamos Hacer anuncios Para Switch Para que venda Ya sé que suena Un poco ahí Radicar este mensaje Pero es que Imaginaos Imaginaos El siguiente año En el E3 Ya tienen gameplay De Pokémon Ya tienen gameplay De Metroid ¿Vale? Tienen el gameplay Ahí para enseñar Y salen A una conferencia Como tal Y dicen Mira Siguiente título Y sale un Metroid Prime Un gameplay De Metroid En pantalla Sin que nadie Supiésemos Que existen Sería brutal Y el Pokémon Todavía más brutal Pero En vez de Enseñarlo directamente Y Y No sé Jugar con la sorpresa Lo que han hecho es Mira Tenemos un Pokémon RPG Y un Metroid En desarrollo Y ya está Se terminó Y digo yo Pero Así vas a desvelar Que tienes esos dos juegos Que tanto tiempo Lleva la gente esperando Así sin más Me pareció eso de Mira Comprad la Switch Porque dentro De unos años Vais a tener dos juegos Que lleváis esperando Mucho tiempo Ese es el mensaje Que me transmitieron ¿No? Y la verdad que Es una pena O sea Es una pena Porque Me hubiera encantado Ver gameplay directamente De esos juegos El siguiente año Me hubiera encantado Pero ahora Ya sabemos que existen Veremos evidentemente El gameplay Pero ya no habrá sorpresa Entonces El factor sorpresa Se ha ido No sé Me pareció un poco Me pareció un poco Triste No sé Presentarlo así No sé A mí Esto es mi opinión En cuanto Al nuevo Super Mario Pinta genial El nuevo Super Mario Tenemos ese juego De Mario y Rabbids También Y Espera ¿Qué más se presentó? Es que no tengo apuntado Nintendo E3 2017 A ver Todo que se anuncia En el E3 Venga Nintendo Nintendo Joder No hay ni una página Que ponga Nintendo ¿O qué? A ver Un momentito Un momentito Es que Quiero buscar Joder ¿En serio? ¿No hay? A ver No hay uno Que nombre los juegos Que ese Ubisoft Sony Nintendo A ver Aquí Nintendo Mario Si el Mario Que hemos Se presentó No pone mucho Ah Super Mario Que también he dicho El nuevo Kirby Que pinta muy muy bien El nuevo Kirby La verdad que Que muy bien Xenoblade Chronicles 2 La verdad que otro juego Muy bueno Para el catálogo De Switch La verdad que Vamos El Fire Emblem También Rocket League Bien Pero bueno Sin más Y el Metroid Pues eso A mi me jodió Bastante Me jodió Bastante El hecho De que esos dos juegos Se presentaban De esa forma A mi me jodió La conferencia entera El hecho De que esos dos juegos Se presentaban Porque esos dos juegos Se tienen que presentar Como Presentó El año pasado Sony The Last of Us O God of War Con una orquesta O con Espectacular O sea Sobre todo el Pokémon RPG O sea Darle bombo Presenta el gameplay Y deja alucinada La gente Metroid lo mismo O sea No me digas Está en desarrollo Y ya está Te corta el rollo Totalmente O sea A mi me corto el rollo Así que bueno Sin más Esta es la conferencia Espero que se vea bien He grabado sin querer En un perfil diferente Allá va mi opinión Espero que No me zurréis mucho Que no Hombre Cada uno tiene su opinión La mía Yo creo que sin más O sea Sony, Ubi Y Xbox me encantaron EA y Nintendo Sin más Y Bethesda mal Así En resumidas cuentas Así que nada Nos vemos en un siguiente vídeo Dadle like si os ha gustado Y... Adiós